Pregunta 62 ¿Por qué los evangelios no hagan cosas que Jesús dijo al Padre a solas si no había nadie para presenciarlo? Esta cuestión ya la he respondido en mi página web www.danteaurvina.com Busquen el artículo ¿Son los evangelios un mito? Respuestas sobre supuestos agregados teológicos en los relatos sobre Jesús Me formulan un conjunto de preguntas La pregunta 3 es básicamente esta Y ahí lo respondo Por resumirles los puntos centrales A ver El argumento de la resurrección desde la perspectiva de los hechos mínimos como lo maneja Gary Habermas O Michelle Licona Se puede armar sin necesidad de apelar a aquellos pasajes en que Jesús está hablando a solas Con el Padre y que se han reportado en los evangelios ¿Ok? El argumento de la resurrección se puede construir sin esos versículos Listo Pero si podemos mostrar racionalmente con hechos mínimos que Jesús resucitó Ahora, si Jesús resucitado se reúne con sus apóstoles ¿Qué sería lo más razonable que les explique con más detalle? Su crucifixión Que les explique todo el proceso humano y espiritual que pasó antes, durante y después de la crucifixión Así que Jesús ahí podría haber transmitido a los apóstoles su momento de oración en angustia Esto no es petición de principio Ojo, porque el argumento de la resurrección, como dije Se puede demostrar sin apelar a ese tipo de pasajes en que Jesús está hablando a solas Y una vez que se demuestre el argumento de la resurrección Se puede explicar naturalmente el otro A menos que alguien esté cerrado desde una perspectiva escéptica o naturalista Pero ese ya no es un problema histórico Sino un problema de prejuicio filosófico de la persona ¡Suscríbete!